Margarita, Margarita No te subas tan arriba que las hojas en el árbol no duran toda la vida Desde aquí te estoy mirando, sentadita en tu ventana Qué bonitos ojos tienes, lucero de la mañana Ay, qué lástima, ay, qué lástima, ay, qué lástima me da De ver a Margarita que llorando está Ay, qué lástima, ay, qué lástima, ay, qué lástima me da De ver a Margarita que llorando está Desde aquí te estoy mirando Cara a cara, frente a frente Pero no eres pa' decirme Chiquitito, vente, vente Te voy a comprar chinela Y un vestido muy bonito Para que bailes la polva Al estilo Tlacuachito Ay, qué lástima, ay, qué lástima Ay, qué lástima me da De ver a Margarita Que llorando está Ay, qué lástima, ay, qué lástima Ay, qué lástima me da De ver a Margarita Que llorando está